¡Suscríbete! 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 ¡Aquí no vuelva! Es Chiapas, la carretera costera, en donde se registró este lamentable episodio, este enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y migrantes que partieron desde hace varios días desde la frontera sur y buscan llegar a la Ciudad de México. Se encontraban hasta esta mañana en el municipio de Piquiquiapan y en el tramo que comprende entre Piquiquiapan y Tonalá se registró este enfrentamiento. Hoy se estima, pernoten, en el municipio costero de Tonalá. Muy buenas noches, esto es Alerta Chiapas. En resumen, soy Ari Cordóñez y es un placer compartir el espacio con Samuel Revolta. Erick Cordóñez, ¿cómo estás? Muy buenas noches a la ciudadanía que en estos momentos se conecta a través de la plataforma de Alerta Chiapas. Quédense con nosotros, independientemente del tema migratorio que está dando de qué hablar no únicamente en Chiapas, sino que también en todo México y a nivel internacional hay una herida que todavía no sana en Chiapas que se llama Aldama y Chenalo. De nueva cuenta, las acciones de violencia, las agresiones de parte de pobladores a quienes del municipio de Valdama identifican como grupos paramilitares, pues de nueva cuenta los están agrediendo con armas de fuego y de eso pudimos dar constancia hoy que visitamos la zona. Erick Cordóñez, ¿qué te parece si comenzamos? Bien, comenzamos con la información. En lo que veíamos al inicio de esta emisión fue el enfrentamiento que se registró entre migrantes y elementos de la Guardia Nacional que dejó como saldo cinco, cinco lesionados, cinco oficiales lesionados. Sucedió el tramo carretero que comprende entre Piquitiapan y Tonalá. De allí partieron pidiendo aventones a bordo de camiones hasta el municipio de Tonalá, en donde ya se tiene registro de su presencia y percnotarán en la unidad deportiva del municipio, a orilla del libramiento sur de Tonalá, Chiapas. El enfrentamiento se da tras este andar de la caravana migrante, la quinta que partió desde hace unos días desde el municipio de Tapachula y que planea como destino final llegar a la Ciudad de México, Samuel. Dos actos lamentables han ocurrido desde que partió la caravana migrante que salió de Tapachula y que tiene como destino la Ciudad de México. En un primer evento dimos cuenta a través de este espacio informativo de dos personas y esto lo dijo el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, más bien lo informó, lo constató, lo verificó, de que fueron dos las personas que mató, no podemos denominarlo de otra manera, que mató la Guardia Nacional. Dos migrantes que, de acuerdo con el activista Irineo Mujica, no saben ni siquiera el paradero de los cuerpos y fueron repatriados o hacia dónde se los llevaron. Además de ello, dos personas heridas. Hoy, de nueva cuenta, agresiones que pudimos apreciar que se da también de parte de los migrantes, pero que también se habla de un tema no precisamente de contención, sino más bien de azuzarlos, espantar a los migrantes para que estos reaccionaran y que evidentemente esto fue lo que pasó. Reaccionaron con palos, con piedras y lesionaron a estos elementos de la Guardia Nacional y esto lo dan por asentado en una tarjeta informativa donde la Guardia Nacional informa al incidente, así lo denominó, registrado en el municipio de Pijiquiapan, Chiapas, que al encontrarse en apoyo a las actividades que realiza el Instituto Nacional de Migración y elementos de la Guardia Nacional, fueron agredidos con piedras y palos en el tramo carretero de Pijiquiapan, tonalá, por entre 100 y 150 personas migrantes pertenecientes a un grupo de más de 1.600 de diferentes nacionalidades. Dice la Guardia Nacional en esta tarjeta informativa que derivado de la agresión, cinco guardias nacionales, cuatro hombres y una mujer resultaron con lesiones de consideración en distintas partes del cuerpo a quienes ya se les proporciona la atención hospitalaria requerida y que es importante, refiere también la Guardia Nacional, precisar que los elementos de la institución en ningún momento respondieron a la agresión. Esto ocurrió en el marco de esta caravana migrante que a pesar de los pesares está avanzando y de que hoy ya van un poco más adelante de Pijiquiapan, Eric, hasta eso en dos sectores. Eso es lo que me estaban refiriendo algunos compañeros reporteros que se encuentran en la zona, un tanto, ya va un poco más avanzado, por la mayoría más bien son hombres en tanto que vienen un tanto retrasado, otro contingente integrado sobre todo por mujeres y por niñas sin niños. Fíjate, Samuel, que esto sucede justamente en el kilómetro, el día de hoy en el kilómetro 137 y como ya habíamos anticipado, en Tonalá ya estaban tomando sus previsiones ante la posible llegada de la caravana al municipio a través de un comité interinstitucional sobre las medidas, las acciones que iban a tomarse en espera de su arribo. Y te comento que está estipulado que habrá acciones de seguridad que consisten en vigilar el orden dentro del colectivo, vigilar que los migrantes se dispersen del grupo central, orden y paz social del migrante dentro del área de alojamiento, que esto, te digo, se estima sea en la unidad deportiva y participan elementos de protección civil. Se sabe también que hay participación de brigadas médicas para la revisión del estado físico de los migrantes, sanitización de las áreas de alojamiento antes, durante y después de la partida de la caravana. Es decir, el municipio ya estimaba la presencia y junto con las autoridades, tanto estatales como federales habían tomado sus respectivas previsiones. Con lo que no se contaba es con este enfrentamiento en el kilómetro 137 del tramo carretero Piscitiapan-Tonalá, luego de que en punto de las seis de la mañana comenzaran a partir los migrantes de Piscitiapan, donde habían pernotado la noche de ayer, para seguir su camino hacia Tonalá. Que aquí yo creo, Samuel, pueden surgir muchas hipótesis de hacia dónde va la ruta. Se sabe que el destino final en la Ciudad de México, pero bien pudieran transitar hacia, como va la Panamericana, hacia Riaga, posteriormente al estado de Oaxaca, o viajar al centro del estado, que es Tuxtla Gutiérrez. Esta parte todavía no está definida. A la periodista Gabriela Coutinho le agradecemos. La información de manera extraoficial nos dice que los migrantes se van a quedar en el parque central de Tonalá, ahí van a pernoctar, porque no quieren ir al auditorio donde ya referiste tú, Erick Ordoña, donde les tienen preparado todo un dispositivo. Y es que también, todos los actos que han sufrido de parte del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, pues evidentemente también no les da confianza como para poder quedarse en un lugar habilitado por autoridades. Oye, en otro orden de ideas, Samuel, creo que lo siguiente tendrías que relatarlo tú. Lo que sucede, este conflicto territorial entre Aldama, este conflicto territorial que ha puesto, entre Aldama y Chenaló, que ha puesto, pues en riesgo la vida de muchos, hoy de quienes cubrían esta situación. Así es, Erick Ordoña. Estuvimos en el municipio de Aldama, específicamente en la comunidad chiví, y es que desde el 1 de noviembre comenzaron a intensificarse las agresiones de parte de quienes se identifican como grupos paramilitares de Aldama. En total, y fíjate que esta es una variante muy importante también, porque han agredido de manera simultánea 10 comunidades del municipio de Aldama. Hasta este 4 de noviembre a mediodía, que es cuando estábamos por este municipio, por Aldama, pues bueno, de acuerdo con los voceros, nos informaban de que se han registrado 49 agresiones. Imagínate nada más, desde el 1 hasta este 4, a mediodía, 49 agresiones. En el lapso que nosotros estuvimos ahí como prensa documentando el hecho, pudimos ver cómo las familias están básicamente habituadas a las balas, y esto es en realidad bastante lamentable. En un momento más les vamos a poner este video con el audio original que captó nuestro compañero Isain Mandujano, pero es bien importante el comentarle que esto tiene un antecedente. El antecedente es un conflicto territorial, histórico, sin embargo que en el 2014 se volvió a reavivir. Son 60 hectáreas las que se disputaban entre Aldama y Chenaló. Luego de una repartición de tierras en el 2016, le tocaron, si no mal recuerdo, 35.5 al Dama y 27.5 al municipio de, perdón, 27.5 al Dama, 35.5 a Chenaló. Sin embargo, con esto que ya debió haber sido la repartición de terrenos y debió haber terminado el conflicto, sin embargo, continúan estas agresiones. Las balas son parte del día, de la tarde y de la noche. ¿Y qué te parece, Erick Ordoñez, si los dejamos con este video que pudimos captar hoy con nuestro compañero Isain Mandujano? Porque al final de cuentas la documentación estuvimos haciéndolo varios medios de comunicación. Pudimos captar hoy en esta zona que, híjole, tal pareciera que Chiapas está en guerra con todos estos conflictos. ¿Uno? Que va hacia la cabecera del Dama, también tiene, ¿no? Sí. Por sus dos, eh... Puta madre. A la verga. ¿Llegó al café? Sí. Sí. Es un alto riesgo para la gente. No puede transistar, porque hay problemas de alimentación. Estudio. Estamos aquí en esta zona, en este punto. No sé si descansaron. Estamos todos aquí, agazapados. Estos no pueden transitar ni pueden reconectar sus cafés. No pueden limpiar bien sus cafés. El resultado de estas agresiones es que en estos momentos, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, es que hayan 3 mil personas desplazadas. Únicamente en la comunidad Chitvit, que es donde hoy llegamos a hacer la documentación, habían 5 familias que tuvieron que salir desplazadas. Hay muchas que están en las montañas, otras evidentemente están en el resto de las comunidades. Muy importante mencionar que estas agresiones son con arma de fuego, sin embargo, de acuerdo con lo que testificaron pobladores de Aldama, también están utilizando artefactos de más potencia. Lo denominaron bombas, independientemente de la denominación, nos indican que son artefactos de mucho más potencia. Y esto es bastante lamentable porque, además de esto, pudimos constatar que no hay presencia ni de elementos policíacos ni de la Guardia Nacional. Un comunicado de prensa que lanzó la Secretaría General de Gobierno, que dirige Cecilia Flores, el 8 de octubre, hace aproximadamente un mes, mencionaba que ya se había establecido una mesa de negociación, de diálogo, encabezada por la Secretaría de Gobernación y donde también participaban autoridades municipales de Aldama y de Chenaló. Una de las primeras acciones que aseguraron es que iban a implementar ferias de la paz para desarmar a la población. A casi un mes, hoy que entrevistamos a estas familias que están desplazadas, nos dicen que ni cese del conflicto, ni mucho menos desarme. Y que, por el contrario, se están intensificando con esto que ellos identifican como la utilización de bombas de parte de quienes aseguran son un grupo paramilitar del municipio de Aldama. Lamentable lo que sigue ocurriendo en estos dos municipios indígenas soxiles de Chiamas. Hemos dado seguimiento, Samuel, a los enfrentamientos que ha habido entre estos municipios y a través de videos que la misma ciudadanía hemos dado a conocer la situación que allá prevalece. Pero hoy son videos prácticamente nuestros, prácticamente de este grupo de compañeros periodistas en los que tú te encontrabas, que captan justamente el diario, vivir la cotidianidad del municipio de Aldama y Chenaló en cuanto a enfrentamiento. Y fíjate, Erick, lo que nosotros registramos como un suceso extraordinario, porque lo pudimos vivir, porque pudimos estar en el momento en el que básicamente escuchamos las ráfagas en el oído. Pero esto es una constante en las familias que viven en Aldama. También es muy importante referir, evidentemente estuvimos en la zona únicamente de Aldama, pero también han habido denuncias de pobladores de Chenaló que aseguran que son los de Aldama los que comienzan con los conflictos. Sin embargo, lo que hoy pudimos constatar fue desde el lado de Aldama y pudimos constatar que efectivamente vienen balas del municipio de Santa Marta, Chenaló. Lo que también ya podemos constatar, Samuel, es el arribo de al menos 1.500 migrantes al municipio de Tonalá. Les hemos dicho a lo largo de esta emisión que se tenía previsto su arribo a la unidad deportiva que se encuentra en el lado sur del municipio, a orilla de carretera. Y tenemos datos también, como nos corroboraba nuestra compañera Gaby Coutinho, que también se estarían concentrando en el centro de la ciudad, en el parque central. Y de eso le damos fe justamente ahora. Estas imágenes que ustedes ven son justamente de calles aledañas al centro de Tonalá. Y hay también registro fotográfico de su presencia. Estas imágenes que ustedes ven son migrantes que están arribando esta noche al parque central Esperanza en el municipio de Tonalá. Y en medio de ellos también un dispositivo de seguridad, una estrategia interinstitucional que encabeza el ayuntamiento, el Estado, la Federación, justamente por el arribo de la caravana migrante. El número cuantificado hasta este momento, según la parte oficial, es de aproximadamente 1.500 migrantes que están arribando esta noche al municipio de Tonalá. Y fíjate, Erick, Gordoñez, que insistimos, este tema migratorio no va a parar todavía. Todavía viene mucha más información. Esperemos que no sea lamentable como estas dos agresiones que se han registrado hacia la caravana migrante. Y que bueno, este es un tema que por supuesto que el gobierno federal tiene que resolverlo y no precisamente por la vía de las agresiones. Bien, Samuel, en otro orden de ideas, hablando de agresiones, retenciones y conflictos. Vamos al municipio de Panteló, allá donde todavía persiste este conflicto con en el que se ve involucrado una parte de la población y la autodefensa, el machete. Desde, no desde Panteló, desde donde fueron retenidos estos 21, sino desde San Cristóbal, porque aseguran los familiares de los 21 desaparecidos que no pueden ni siquiera estar en su propia tierra, que no pueden estar en su propia casa, porque son parte de los más de 3.000 desplazados que aseguran se registran ahora en el municipio de Panteló ante este conflicto que pudiéramos denominarlo postelectoral, porque exigen la destitución de las autoridades electas y se establezca un consejo municipal. Ahora bien, llegaron hasta el Congreso del Estado, donde por cierto ya les habían dicho que ellos se tapan un ojo y el otro, y nada que ver los diputados con el tema de Panteló. Pero esta vez llegaron los familiares de los 21 desaparecidos a ponerles las fotos en la puerta principal del Congreso del Estado, pues para verse así, hacen la chamba que sí, señores diputados, descompete, que es hacer lo justo y necesario en el marco de lo que las leyes le permiten para garantizar la estabilidad, la paz social en el Estado. Pues si no, ¿para qué son representantes? No, los regresamos a la primaria. Bueno, y entonces hacen un señalamiento al respecto del padre Marcelo Pérez, que aseguran él pudiera gestionar, él pudiera ser intermediario, incluso la misma autoridad le ha solicitado su intervención para que puedan acceder al lugar en donde se presume se encuentran los retenidos. Y sobre esto fue una declaración que recabamos, que en este momento se la compartimos. Sí, los de México también dicen de la ronda de la Secretaría de Gobierno, es lo que dicen que están pidiendo apoyo con el padre Marcelo para que puedan entrar a peinar la zona. Igual aquí los de la Fiscalía que van a ver una, que quieren una mesa de diálogo con el padre Marcelo para el día martes, igual para que le pidan permiso. ¿Qué cosa secreta? Ellos deben de hacer su trabajo porque me cuento. Lo dicen los familiares de los 21 retenidos, aseguran que si alguien puede ayudar a que las autoridades hagan su chamba, que lo interpretan como que él tiene que darles el permiso, las facilidades, es el padre Marcelo Pérez Pérez, que por cierto ya no despacha en Panteló, ahora despacha en una iglesia en San Cristóbal de las Casas. Lo señalaron ellos, lo dijeron ellos, y yo le invito a que vea la nota que al respecto hemos preparado en Alerta Chiapas, donde hacen más precisiones sobre que incluso el mismo padre Marcelo Pérez Pérez le había dicho a la mamá de uno de los detenidos que la llevaría hasta donde se encontraba su chamba. Y fíjate que de manera histórica, pues bueno, se ha recurrido incluso a la iglesia católica para poder resolver conflictos. El mismo levantamiento armado del ejército apatista de liberación nacional, acuérdate que uno de los mediadores principales fue don Samuel Ruiz García, obispo de San Cristóbal de las Casas. Sin embargo, destaca mucho también este grado de mediocridad al que se llega a caer en la clase política al tener que recorrer de nueva cuenta a la iglesia católica, a un sacerdote, para poder tener que resolver un conflicto que le compete netamente al Estado, y en este caso de manera muy específica a la Secretaría General de Gobierno. El grado de desesperación de las familias que están comprometidas, que están comprometidas sus familiares, su seguridad, su integridad, y que, pues bueno, ya le piden incluso a la iglesia que interceda en estos casos. Le piden. Le piden. Corte 2, Benito Juárez revolcándose en su tumba. Seguramente sí. Bueno, pues yo creo que ahí la dejamos, ¿verdad? Ahí la dejamos, Erick Orton. En su conciencia de la Secretaría General de Gobierno, que es la que solicita la intervención a decir de los familiares de los 21 retenidos del padre Marcelo para que puedan dar con el paradero, para que puedan entrar. Así es, Erick Orton. Bueno, y ya no para cuatro meses. Pues es como si pedirle permiso a alguien para que entres a tu casa, ¿no? Bueno, ya nos vamos, porque no es pleito. Gracias por el que nos acompañó esta noche en Alerta Chiapas. En resumen, que realiza, produce y dirige Gustavo Caballero y un gran equipo que se está conformando. Samuel Revueltes y yo los esperamos mañana viernes. Mañana viernes. Semana todavía. Nos vemos. ¿Quieres enterarte antes que cualquiera de lo que está sucediendo en Chiapas? No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones en vivo. Activa la campanita y ponte alerta. Gracias por ver el video. No te pierdas disguisos.